Hola, queridos amigos de la prensa, estoy muy contenta de poderles presentar esta colección Casa Anaí con muebles Dico, de verdad que me llena de ilusión que la conozcan, espero que les guste, lo hicimos con todo el amor, pensando en ustedes, en toda la gente, en sus familias, en que todos merecemos vivir bonito. Espero que les guste mucho, les mando miles, miles de besos y abrazos y espero verlos muy pronto. Gracias.